Pero, yo solo soy el gerente, no soy el dueño. Iré a preguntárselo, ¿eh? ¿Me tomas por idiota? Si tú no eres el jefe de esta pocil gavete y busca a alguien con quien pueda hablar... Perdonen, lo siento. Oh, lo siento, disculpe. Voy a buscar más cervezas. ¿A qué esperas? Vamos. Lo siento, señor. Ten mucho cuidado con esos tipos. Discúlpame. ¿Ya estamos en paz, conforme? ¿Por qué se mete conmigo? Soy un simple camarero. ¿Estás loco? Has intentado dejarme en ridículo, ¿verdad? Está bien. Iremos afuera y lo arreglaremos en el callejón. Nada me gusta tanto como una pelea. Voy a disfrutar haciéndote pedazos. Te doy tres segundos. Te doy tres segundos.